El amor me hace bien, el amor me salva, el amor me controla, me pese, me amarras. El amor me dice, me amarras, me amarras. Porque tenerte a mi lado miedo fuerte, siempre cae mi espada Déjalo así cuando ríes, cuando callas, porque al caer me levantas Porque mi voz siempre pide y te agita cuando dices que me amas Porque tu amor como el verdad devuelve el alma y despierta los sentidos Y de pronto descubrimos que también, si se temía mal Que, cuando me hace bien, tu amor me salva Que, cuando me hace bien, tu amor me salva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!